Sabéis todos que la televisión, al ser un lugar mirado por millones de espectadores, suele producir juicios acríticos, porque al mayor número de espectadores la crítica de su juicio es cada vez menor. Y aunque es verdad que las televisiones ahora ya las suelen mirar menos el debate, porque es tan aburrido que apenas muy poca gente lo mira, sin embargo, el amplio eco y los resúmenes que hacen luego y los comentarios, los tertulianos, eso sí que es mirado por muchos y son bastantes millones los que se enteran y se informan y ven trozos escogidos de los debates parlamentarios que son aburridísimos. Aunque este, algunos segundos, haya sido un poco más entretenido, porque Sánchez, por ejemplo, se atrevió al ser novato, pues tenía que hacer mérito y tuvo el mérito de decirle, figuraros qué mérito, qué mérito un diputado del PSOE, jefe del PSOE, que se atreve a decirle a Rajoy a recordar el asunto Bárcenas. Eso es todo. Eso es tan extraordinario comparado con lo que tú ves el parlamento inglés, el primer parlamento del mundo, el primer régimen político serio del mundo, que fue el parlamentarismo inglés. Figúrate que aquí pasa de ser un hecho tan extraordinario que le hace ganar ante la opinión pública. En la encuesta ante la opinión, resulta que el debate sobre el estado de la nación lo gana Sánchez porque le recuerda a Rajoy Bárcenas. Figúrate, ¿qué opina Julio de ese hecho? Pues me parece, Jesús, me parece que es un teatro muy malo e infumable. Me parece, yo he intentado asistir alguna vez el debate sobre el estado de la nación en España y es infumable. Sin embargo, aquí lo que quiero que conozcan nuestros oyentes es que el debate es entretenido y tiene momentos de genialidad. Tanto la oposición como el primer ministro son capaces de poner en un lenguaje fácil de entender y que realmente tenga una intención de llegar al fondo de las cuestiones y no un discurso vacío que va a ser replicado con otro discurso también vacío. Claro. Bueno, por eso pongo el ridículo que aunque la estigma 2, esta empresa de encuestas, le da el triunfo a Sánchez, pues es posible que se lo merezca, que es verdad. Pero es que entre los dos, ¿cuál es el menor malo? Claro. No, pero es que lo gracioso es que lo que alaban es el valor que ha tenido Sánchez de decirle a Rajoy hablarle de Bárcenas. Primero, que el Parlamento Español es aburridísimo, que no vale para nada. Que las encuestas le dan vencedor a Sánchez como si fuera un combate de voceo o un concurso de cantantes de Eurovisión. A ver, ¿a quién le gusta más? Como si eso fuera algo que ver. En cambio, tú has dicho la verdad. Es que en Inglaterra el parlamentarismo da gusto porque es sincero, es verdadero y aunque no sean genios del pensamiento, sí son gente que está acostumbrada a la diatriba, a la contestación. Y para ahí tienen mayor inteligencia que otros intelectuales la tienen para escribir o para hacer poesía. Pero eso es una especialidad parlamentaria. Saber discutir y saber debatir, saber dirimir con la palabra asuntos difíciles y complejos. Ponerlo sencillo al alcance de todo el mundo y tener imaginación para poder exponerlo y luego chispa, rapidez mental y reflejo para poder reducir al adversario. Eso está estupendo. Pues muy bien. Antonio, quería añadir también que aquí la cuestión de parlamentar, de ahí viene el Parlamento, de hablar, de discutir de las cosas y discusión brillante. Que gane el mejor argumento. Y no tomar partido por un argumento porque sea el que he defendido toda mi vida. Claro.